¡Ay, mi morena! De tu gargantilla, de tu cinturón la llave, de tu zapato la envía, de tu cinturón la llave, de tu zapato la envía y yo, ¡ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! Tú no quieres que me vayas, ni que la puerta me asome, no bebas agua bendita, de donde toman los hombres, mueve toda tu cintura, morena. ¡Ay, mi morena! Que te quiero ver bailar, desde el pueblo de Tinaco, yo a ti te vengo a cantar, ¡ay, mi morena! 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 Recuerdo cuando pusiste... ¡Ay, mi morena! Tu mano sobre la mía... ¡Ay, mi morena! Recuerdo cuando pusiste yo... ¡Ay, mi morena! ¡Tu mano sobre la mía! ¡Ay, mi morena! Y llorándome dijiste... ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi morena! Y llorando me dijiste tú Que nunca me olvidarías Fue morena Fue morena Fue morena Fue morena Un parito picó El corazón de una rosa Fue morena Yo quisiera ser como él Fue morena Para hacer la misma cosa Fue morena Vámonos pa' Barlo Beto Morena Fue morena Que te quiero ver bailar Fue morena Junto con tambor urbano Fue morena Que te va a poner a gozar Fue morena Fue morena Fue morena Fue morena Dicen que te vas a ir Para mí es lo mejor Dicen que te vas a ir, mujer Para mí es lo mejor, tú ves Menos pulgas en la cama Más frío, menos calor Menos pulgas en la cama Más frío, menos calor Tú ves Fue morena Fue morena Fue morena Más frío, menos calor 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 Música Y en las campanas el señor Jesús Díaz, Dilo Chucho. Música 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 Música